Gracias, queridos estudiantes del Instituto Nueva Luz. Bendiciones. Primero que nada, pues vamos a darles gracias a Dios por este gran día. Señor, en esta mañana te quiero agradecer, Padre, primero porque me has regalado un nuevo día, Señor, porque hemos despertado y estamos observando nuestra familia viva. Gracias, Padre, por estar aquí siempre con nosotros. Amén. Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a darle los detalles pertinentes de la materia didáctica tres. Bendiciones. Primero que nada, pues quiero agradecerles a todos ustedes y felicitarles porque es grandioso que ustedes estén estudiando los fines de semana. La situación actual nos demanda el querer actualizarnos constantemente, el conocer nuevas herramientas de trabajo para poder nosotros competir en este, en esta gran masa de profesionales que hay en todas las instituciones y sobre todo en educación. Bendiciones. Primero que nada, pues quiero conversar con ustedes sobre la plataforma. Ustedes en este mes podrán ingresar las veces que ustedes quieran para observar el módulo de didáctica tres. En el módulo de didáctica tres, ustedes podrán observar las asignaciones de cada unidad. De cada unidad ustedes podrán observar las asignaciones, sobre todo lean bien. Yo voy a estar en el grupo siempre, ustedes pueden preguntarme algo que no entiendan. Hoy voy a tratarles humildemente de explicarles pues en qué consiste el módulo. Ustedes comprenderán que ahora la didáctica actual con la didáctica tradicional no es lo mismo. No es que vamos a decir que la didáctica tradicional pues no era buena. Claro que era buena porque, por ejemplo, yo aprendí con la didáctica tradicional. Pero en la medida que han, que ha pasado el tiempo, nos hemos estado percatando que hay nuevas herramientas de enseñanza. Y nosotros allí no podemos estar desfasados. Tenemos que estar a la vanguardia. A la vanguardia porque siempre, siempre nos lo van a estar exigiendo los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes no todos aprenden de la misma manera. Todos los niños son diferentes. Hay unos niños que vienen con deficiencias en el aprendizaje. Hay otros niños que son rapiditos, te captan todo rapidito. Y hay otros niños más lentos pues. Entonces, nosotros los profesores, los maestros, tenemos que conocer cuáles son esas técnicas, cuáles son esas herramientas que nosotros podemos utilizar para la enseñanza aprendizaje. ¿Bien? Pues recordando que en esta enseñanza, cada vez que pasa el tiempo, van a haber más herramientas y sobre todo en las redes, en la, en la, en las diferentes herramientas que ustedes encontrarán. Pues hay una, hay un libro bueno que habla sobre Julio Pimienta, que habla sobre diferentes estrategias de aprendizaje. Pero afuera de todas esas estrategias de aprendizaje, también hay algunas que podemos utilizar la plataforma y podemos investigar de qué maneras podemos incentivar al niño para que trabaje a nivel de insertar los trabajos aprendizaje. Entonces, pues en la plataforma siempre utilizando otros, otras herramientas de, de aprendizaje o de enseñanza aprendizaje. Ustedes saben que el, entre los pilares de la educación está el primero que es el conocer. Primero, conocer. Nosotros tenemos que tener primero el conocimiento, ¿verdad? Toda esa gama de conocimiento para poder enseñar, para poder llevar a la práctica. Por eso es que la teoría de la, de la educación, la teoría de la evaluación y de la didáctica no puede ir deslindada de la práctica. Siempre irán de la mano la teoría y la práctica. En el módulo ustedes pueden observar, vamos a ir detallando aquí, vamos a insertar el módulo para que ustedes, para ir detallándoles a ustedes pues en qué consiste, en qué consiste el módulo y cómo están y en qué fecha se va pidiendo pues las asignaciones. En un momento. Ok. En el módulo, en la primera parte, nos habla sobre esa diferencia de la didáctica actual con la tradicional. Esa es la primera parte. Luego nos habla de que la didáctica es el estudio final, algo por lo que se esfuerza el proceso de aprendizaje, que se extiende como un sistema de conocimiento, habilidades, métodos, etcétera. Y que esta didáctica ha sido indistintamente como un arte de enseñar, tratado normativo, aprendizaje, estudio científico, ¿verdad? Donde el docente afuera de eso tiene que tener un conocimiento de cuáles o qué son las estrategias de aprendizaje. Recuerden que las estrategias de aprendizaje es el conjunto de técnicas, habilidades y estrategias que se utilizan para la enseñanza aprendizaje. No es lo mismo enseñarle a un estudiante, por ejemplo, de áreas de difícil acceso, como la comarca, por allá por San Blas, por esas áreas que están bastante lejanas, donde en muchas de ellas no entra la tecnología, no entra la señal, no hay internet, por decirlo, ¿no? Entonces, a veces el docente es el que tiene que adaptarse al estudiante. No se adapta el estudiante al docente, no. El docente se adapta al estudiante. Por ejemplo, si nosotros aquí, ahorita les pongo el bódulo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la enseñanza que se da acá en las escuelas urbanas, más la enseñanza que se da en áreas rurales no debe ser diferente. Pero resulta que allá los niños, para la enseñanza, ustedes tienen que ir poco a poco, poquito a poquito, y hacerle entender primero cuál es la parte conceptual, ¿verdad? Las actividades de inicio, cómo enseñarle a los niños, primero que todo, motivándolos. A través, por ejemplo, de una lluvia de ideas. Ahora, en estos tiempos, no es el docente, a veces, que le lleva ese aprendizaje. Muchas veces, el docente aprende de ese estudiante. Muchas veces. Nos sorprende la forma de actuar del estudiante. Y es por esa razón que el docente debe llevar ese conocimiento, debe llevar, no porque en aquellas áreas, por ejemplo, no haya luz. Y cuando se vaya a dar las partes de la computadora, por ejemplo, el docente no lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llevar y enseñarles a los niños cuáles son? Esas partes de la computadora, que ahora es una herramienta, ¿verdad? Digital, que utilizamos en todo momento. Llévele en un cartón, bien diseñada, la computadora dibujada, y usted le va explicando poco a poco. Ahora se está utilizando mucho los paneles solares. En algunas escuelas hay, y más por allá. Entonces, vamos a utilizar, pues, la herramienta. Usted se le enseña primero de manera, pues, palpable, y que el estudiante pueda individualmente aprenderse cuál es, qué es una computadora, y cómo se va utilizando las partes de la computadora. Sí se puede hacer. Y allí está, pues, en didáctica tres, el conocimiento de todas esas cúmulos de herramientas que el docente debe saber y poder llevarla, pues, al aula de clase. Bien. Vamos a continuación a explicarles que ustedes, pues, tienen un mes un mes para subir las asignaciones. Ustedes lean primero el módulo. Aquí pueden observar primero que los módulos, pues, están organizados por unidades. Tenemos el contrato de aprendizaje que nos habla también de los requisitos que todos ustedes, pues, deben utilizar. Cada estudiante debe utilizar una computadora para su clase sincrónica y asincrónica. Esa asistencia puntual del momento en que usted, pues, manda las asignaciones. Se respeta ahorita mucho el que usted no puedan conectarse en un momento, porque, miren, yo entiendo que en el área difícil de acceso hay bastantes docentes que no tienen señal de internet. ¿Verdad? Y muchos de ellos, cuando salen el fin de semana, es que ellos van a ver este, en su casa o en un ciber, no sé, ellos van a ver cuáles son las tareas que les han dejado, se van a conectar y para saber cuáles son sus deberes. Aquí, en este contrato de aprendizaje, ustedes deben entregar las asignaciones en la fecha estipulada del curso de didáctica 3. debe haber una participación de ustedes, ¿verdad? Y durante este mes de entregar todas las asignaciones, ustedes pueden conectarse a mí, por ejemplo, hoy se les invitó para que estuvieran acá, aquel que no pudo, se le respete y podrá observar, pues, la la clase grabada. Y allí ustedes, cada uno de ustedes se podrá ir enterando de cuáles son las asignaciones de esta clase. Seguimos. El objetivo de aprendizaje. Primero que nada, tenemos cuatro unidades temáticas. La primera no habla sobre orientar al participante sobre la responsabilidad, claro, que conlleva el ejercicio de la docencia. Y dentro de esos indicadores de logro, tenemos que hay que identificar los conceptos y tipos de competencia en la docencia. ¿Cuáles son las competencias que yo como docente debo tener para poder ejercer mi labor? Afuera de eso, la actitud positiva muestra una actitud positiva en la organización de presentación como la competencia y formación. El perfil de docente sobre todo, ¿verdad? Debemos tener un perfil docente de conocimiento, de saberes y sobre todo de la comprensión y llevar al estudiante esas estrategias para que él aprenda de una manera más precisa. Lo que sí les puedo decir es que hay que llevar al estudiante a que él sea el que produzca. muchas veces es importante pues porque nos ocurre muchas veces cuando nos asombramos de lo que ellos producen nosotros tenemos otros estudiantes que son más lentos pero tenemos que incentivar a todos por igual a todos y no llevarles solamente como hacíamos antes que le vamos a llevar el plancito para que ellos lo copien luego se les explicaba luego se hacía una práctica etcétera se hacían las tres pues las tres evaluaciones pero no puedo yo no puedo yo en el desempeño de los estudiantes estar saltándome las actividades de inicio el desempeño para llegar a la parte actitudinal no primero yo voy a orientar al estudiante luego lo voy a que sea a tener una actitud positiva primero de parte mía porque como ustedes saben muchos niños ustedes no saben en qué situación van a la escuela ustedes no saben si ese niño desayunó si ese niño tuvo problemas con su mamá en la casa si vio a sus padres peleándose etcétera y llevan problemas de hogar al centro educativo y es allí donde nosotros tenemos que involucrarnos como como docentes tratar de que ellos tengan una actitud positiva dentro de la clase muchas veces nos sorprende que hay niños que no han desayunado en su casa nos preguntamos qué niño con hambre va a aprender verdad así que como docentes tenemos que saber tratar sobre todo a los estudiantes aquí vamos a irnos a la a la primera unidad donde nos habla sobre la identificación de los conceptos y tipos de competencias en la docencia cuáles son las competencias que estábamos conversando hace un ratito tenemos la definición de competencias el concepto de competencias tenemos tres definiciones de competencias les estoy detallando es el módulo los tipos de competencias luego tienen una actividad tienen la primera el trabajo en clase vale 10 puntos es una corcheta virtual en lino donde ustedes se le presentan los conceptos verdad ustedes primero van a investigar qué es una corcheta virtual de lino cómo se trabaja cómo se crea todas estas estrategias de aprendizaje no es que son viejas también son más o menos ahí tienen unos tres cuatro años pero no podemos estar enseñándole a los niños con la misma estrategia con la misma técnica y eso nos indica a nosotros que también nosotros como profesionales tenemos que investigar cómo se aplica o se usa esa corcheta en lino se crea esta corcheta se crea en el tablón verdad y es una corcheta digital donde ustedes pueden insertar imágenes pueden insertar trabajos y lo pueden presentar ok todos estos conceptos investigados como un vocabulario por ejemplo aquí están las definiciones dice allí a continuación se te presenta conceptos lo cual debe definir con el diccionario de manera personal o sea definición propia las mismas deben ser desarrolladas en el link de la herramienta lino que la facilitadora ancló en la plataforma allá en la plataforma cuando ustedes vayan a abrir ahí está en link donde ustedes se van a meter para desarrollar la actividad aquí están las otras indicaciones escribe el nombre completo y cédula definición de la palabra breve explicación en palabras propias del estudiante desarrolladas en lino están las palabras que se solicita competencia definición de la palabra breve explicación competencias básicas están acá son seis preguntas competencias transversales y las seis cuáles son las competencias digitales que debe manejar el docente las competencias y su formación aquí habla sobre la educación tradicional que les conversé al inicio que es la educación basada en el enfoque de competencias que no es lo mismo ya les digo que no es que la competencia tradicional era mala porque va a ser mala por ejemplo yo aprendí allí y muchos profesionales hemos aprendido con la educación tradicional yo recuerdo que en aquellos años cuando yo estaba en primer grado se trabajaba mucho el método inductivo la parte conceptual y cuando nos dejaban esos planes para estudiar y a nosotros se nos olvidaba una sola palabrita todo se iba todo se nos olvidaba porque porque se veía más la parte conceptual era lo que el docente decía casi no había participación del estudiante él daba su clase él daba sus especificaciones se hacían sus evaluaciones formativas y luego la sumativa lo importante es que en este proceso de aprendizaje hay que retroalimentar el aprendizaje para luego pasar a la evaluación sumativa cuando y donde nosotros retroalimentamos retroalimentamos en las actividades de inicio retroalimentamos en las actividades de desarrollo cuando ya vemos que el estudiante nos captó que vemos que las prácticas salió bien entonces vamos a realizar la evaluación sumativa aquí muchos de los docentes son profesores son docentes maestros y saben a lo que me refiero ¿verdad? seguimos hablamos aquí de los principios básicos de la de la didáctica que son la calidad flexibilidad integridad continuidad exclusividad basada en normas de competencias estoy detallándoles el módulo y las asignaciones aquí en la asignación 2 tenemos la presentación en Canva ya esa esa herramienta se estaba utilizando hace ratito es una herramienta muy buena tiene muchos aspectos importantes donde usted puede grabarse puede detallar puede hacer presentaciones con imágenes muy hermosas etcétera esta presentación en Canva usted va a hacer la elaboración de la presentación pero en forma colaborativa y recuerde que cada plantilla debe aparecer sustentada la parte en que se le asignó en el grupo con el que se trabaja en la parte de abajo está el link de apoyo en Canva usted va a crear una presentación en Canva y usted primero se va a meter al link y podrá observar todo el sinnúmero de imágenes que hay ahí como se utiliza es una belleza usted va a encontrar belleza allí esta actividad vale 8 puntos tiene un valor de 8 puntos y tenemos pues aquí los criterios de aprendizaje para evaluar esta asignación la puntualidad cuando hablamos de puntualidad recuerden que cada asignación tiene una fecha límite de entrega usted debe de mandar esa debe de mandar esa asignación antes de la fecha límite porque si usted la manda después si usted no le va a permitir perdón mandarla después tiene que trabajar todas las asignaciones en base a la fecha y a la hora porque a usted se le pide una hora para subir la asignación ok aquí tienen los links de apoyo para crear la presentación en Canva los temas y sub temas educación tradicional educación basada en competencias principios básicos competencias profesionales y construcción del aprendizaje en la unidad temática 2 aquí nos va a hablar sobre la educación pedagógica y la práctica le decía que no podemos tener una educación teórica nada más si no hay una práctica y tampoco podemos ir a la práctica sin tener el conocimiento ¿verdad? ellas tienen que ir de la mano juntas hablamos de la pedagogía que es la ciencia de encargar de estudiar la formación como los seres humanos esto se relaciona con la educación con un proceso y la didáctica pues ustedes saben que es una rama de la pedagogía que se encarga de tener el conocimiento de la aplicación de los métodos técnicas y estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje los principios didácticos eso vamos a hablar más tarde tenemos la otra el otro trabajo la otra asignación una actividad individual vamos a hacer un foro educativo también van a observar el video sugerido en la medida que ustedes vayan manejando todas estas herramientas ¿verdad? hasta ustedes mismos pueden producir una estrategia de aprendizaje todos nosotros somos capaces ustedes son capaces de investigar de buscar y de producir una estrategia nueva de aprendizaje hay una estrategia bastante creo que tiene también de ocho años para acá poco la utilizan se llama LEA yo sí la utilizo con mis estudiantes LEA es una la L que significa leer la E esquematizar y la A es el análisis crítico que usted le da a esa lectura de contenido aquí más se busca es que el docente el estudiante produzca que sea él el que busque el aprendizaje comprende el aprendizaje nosotros los profesores somos orientadores facilitadores de ese aprendizaje el llevar a usted aunque usted descubra por sí solo el aprendizaje que interesante acá tenemos la otra asignación porque es importante la didáctica en el proceso educativo asignación 2 tenemos trabajo en clase que son 3 y asignaciones que son 3 más por eso van a ver que los trabajos en clase están enumerados de 1 a 3 y las asignaciones de 1 a 3 hay una actividad en equipo van a hacer una infografía con los siguientes temas la educación pedagógica en la didáctica el concepto y los principios didácticos acá también tenemos el link de apoyo para generar esas infografías se utiliza en una plantilla con imágenes y la presentación del tema la unidad 3 aquí en la unidad 3 vemos lo que son los modelos didácticos de la enseñanza aquí hay un error en el módulo M de la enseñanza la N seguimos hablando pues de la didáctica es una disciplina científica que tiene como objetivo el estudio de los procesos elementales entonces cuando nosotros hablamos de didáctica también tenemos que hablar de esa transposición didáctica de el conocimiento de las herramientas tanto en la parte tradicional también como ahora actualmente como se enseñaba antes y como se enseña ahora los modelos didácticos tradicional o transmitivo y el modelo didáctico espontaneidista y activista que no es más que pues el contenido importante para ser aprendiendo por ese alumno que es lo que el niño necesita estudiar y nosotros docentes tenemos que enfocarnos en que el estudiante no es que va a aprender para hoy ni para mañana ustedes tienen que llevar al estudiante para que aprenda para toda la vida que ese conocimiento le sirva para cualquier para desenvolverse en cualquier momento de su vida seguimos el la unidad 3.3 la educación pedagógica de la didáctica que es la metódica didáctica y al final tenemos el trabajo que tiene un valor de 35% se va a crear una página web y vamos a sustentar pues ese trabajo consiste tener tener en el sitio web una portada una introducción una índice hasta un objetivo la dedicatoria la presentación gratis por cada integrante y desarrollo del contenido tenemos también el link de apoyo crear su página web muy sencillo exposición grupal nosotros nos volvemos a ver dentro de 15 días los invito para que participen pues y podamos estar allí ustedes pueden preguntar lo que gusten en la clase y también me pueden contactar al teléfono 164-0303-18 con mucho gusto les atenderé en la clase siguiente les voy a detallar muy bien todas esas preguntas que ustedes quieran me las pueden hacer el que guste entre a la clase es importante que ustedes tengan la clase porque así aclaran dudas y la parte final del módulo que es nos habla sobre las estrategias que le hemos estado conversando y las técnicas ese es el módulo de trabajo lo cual ustedes van a poder observar pues en la plataforma de igual manera ustedes van a a subir las asignaciones ya saben cómo se utiliza la plataforma de ustedes los estudiantes y podrán pues poco a poco recuerden que tienen este mes para subir todas las asignaciones aquí hay algo importante que muchas personas se confunden sobre estas estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza que no es lo mismo no es lo mismo cuando hablamos nosotros de estrategias de aprendizaje es un conjunto de pasos de habilidades de conocimientos de técnicas que se deben utilizar de manera flexible se deben utilizar y de intencional para que el estudiante pues logre su aprendizaje y aquí en estas estrategias pues la responsabilidad en quien recae le cae sobre el estudiante en la comprensión de textos académicos su su aplicación de ese conocimiento a la hora de la práctica y acá en la estrategia de aprendizaje son todas aquellas ayudas planteadas son todas esas habilidades esas estrategias esas técnicas esos métodos esos esas metodologías que se le proporcionan al estudiante para que pueda facilitar un procesamiento más profundo de la información a saber todo aquellos procedimientos recursos utilizados porque nosotros humildemente no lo sabemos todo muchas veces nos sorprendemos de lo que el estudiante brinda lo que el estudiante aporta ok seguimos y este pues es el la explicación del módulo acá al final tienen siempre el trabajo final se explica en la tercera unidad se pone allí se explica para que ustedes sepan y trabajen con tiempo la entrega de ese trabajo final tengan suficiente pues tiempo para realizar todas las asignaciones al final tienen una otra asignación que es un trabajo en clase una corcieta virtual en lino sobre la lectura del desarrollo de la asignación son diferentes estrategias y técnicas que es una pregunta cuáles son los juegos de roles que es un debate una discusión estudio de caso actividades que el alumno debe desarrollar situaciones problemáticas un estudio de caso cómo usted lo resolvería los proyectos que se utilizan proyectos de aula que el estudiante participa por ejemplo en proyectos ciudadanos donde el estudiante primero que nada pues es el investigador presenta el problema la problemática y de qué manera se puede solucionar el trabajo en equipo que no debe de faltar es importante que el estudiante aprenda a convivir con sus compañeros y sobre todo que prevalezca el respeto que sea integrador ya le he descrito prácticamente todo el módulo y tienen pues la exposición que luego de leer la lectura sobre las actividades de enseñanza aprendizaje estarás en capacidad de responder de las siguientes enunciados que te presentamos en el cuadro de la parte inferior para ello debes ubicarte en tu quehacer docente y dentro y fuera del aula aquí están cuando podemos utilizar una exposición cuando no se debe utilizar una exposición ustedes van a escribir allí cuando se puede usar y cuando no la pregunta cuando se debe realizar una pregunta y cuando no recuerden que aquí cuando hablamos de preguntas tenemos que esperar que sea el niño el que produzca llevar al niño a que sea él el que descubre descubra esa definición juego de roles cuando se debe utilizar y cuando no un debate una discusión un estudio de caso allá en la parte de arriba están las definiciones de un estudio de caso un debate laboratorio trabajo en campo porque no nada más el niño aprende en el aula de clase entre las cuatro paredes del aula no el niño aprende también debajo de un árbol en una en una en una gira educativa etcétera aprendizaje basado en problemas y la práctica profesional y llevarlo a la a la práctica tenemos un cuadro comparativo sobre las diferencias de estrategias técnicas acá hay cuál es la diferencia entre estrategia técnica y actividad que fue lo que les acabo de explicar tienen un glosario al final de qué significa aprendizaje qué es enseñanza qué es competencia si tienen alguna duda la buscan acá qué es capacidad qué es una actitud recuerde que cuando hablamos actitud actitud y actitud no es lo mismo logros de aprendizaje cuando se están esos objetivos redactados qué es lo que se quiere qué es lo que queremos que el estudiante logre no el docente el estudiante qué es lo que queremos que sea él el que logre qué logre cómo presentar esas actividades en la planificación que deben ser en debe ser el verbo en tercera persona describe identifica resuelve aplica etcétera en tercera persona se debe redactar las actividades bien y por último pues tienen la bibliografía de donde ustedes pueden seguir investigando ok hemos terminado aquí con la exposición del módulo continuamos estamos esperando un momentito para que se presente pues la a ver es importante hablarles un poquito sobre esta estrategia la técnica y la actividad que no se me confundan en eso recuerden que la estrategia como les decía hace un momento son los procedimientos o conjuntos que son métodos técnicas actividades todo lo que les dije por las cuales los docentes y los estudiantes organizan las acciones para lograr y construir metas que es lo que nosotros en realidad queremos que logre el estudiante en los indicadores el logro se redacta ahora antes no ahora el objetivo y los los indicadores de logros el logro de aprendizaje es lo primero que viene idéntico al programa usted nada más lo va a copiar y lo va a pegar cuando usted va a realizar la planificación didáctica qué es lo que ustedes tienen que hacer en una planificación redactar las actividades en los tres momentos en los tres momentos en las actividades de inicio desarrollo y cierre de igual manera recuerden también que cuando nos vamos a la parte evaluativa tenemos que utilizar las tres los tres tipos de evaluación la evaluación de inicio las evaluaciones formativas es importante que ustedes realicen las actividades en el aula de clase que ustedes estén observando al estudiante realizando esas actividades ¿por qué? porque en base a esa evaluación formativa en base a esa le va a dar a usted la oportunidad de poder retroalimentar de realimentar ese aprendizaje que el niño presenta porque allí es donde usted se va a dar cuenta si usted el niño necesita seguir o usted necesita seguir explicando al niño porque no entiende si no les entiende por esa técnica por esa estrategia bueno vamos a aplicarle otra para que comprenda qué significa ese concepto a dónde usted lo va a llevar qué es lo que usted quiere que ese niño logre y solito se va a ir sobre todo recuerden que las actividades cuando hablamos de la parte de la evaluación sumativa cuando usted va a esa evaluación es cuando usted va a estar seguro que el niño domina todo lo que usted le llevó haga talleres en el salón no mande muchos talleres no mande talleres para la casa ustedes saben que cuando vienen de ahí esos talleres vienen bellos porque el papá muchas veces les ayuda en casa que sea el niño el que produzca en el aula de clase ¿ya? las estrategias se planean para ponerlas en operación por medio de las técnicas exactamente y el aprendizaje colaborativo aprendizaje autóctomo son proyectos de aprendizaje basado en problemas y en talleres vamos a la actividad que son las que les estaba hablando que debemos planificarlas en tercera persona que sea el niño el que las realice muchas veces el docente anteriormente redactaba las actividades en infinitivo pues muchas veces podemos observar que las siguen redactando para él por ejemplo escriben observo la lámina identifico la lámina resalta resalta por ejemplo las partes de la planta en la lámina resalto como que fuera el maestro el que estuviera realizando la actividad no resalta identifica porque se redacta para que sea el estudiante el que realice la actividad es para que él logre ese aprendizaje la actividad son procedimientos didácticos que se prestan para ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con a través de la estrategia y a través de la el sinnúmero de actividades la llevará a la participación colaborativa del estudiante porque no solamente se evalúa de manera individual sino también de forma en equipo de trabajo cuando ustedes están planificando esta estrategia recuerden que en la planificación en la parte evaluativa hay evidencias directas e indirectas ok evidencias directas y entregables cuáles son las entregables la que el niño la que el niño y el docente pueden palpar por ejemplo un trabajo escrito una maqueta es palpable porque el niño la realizó en el aula la hizo actividades entregables que sean evaluadas por el docente cuáles no son entregables que son esas directas por ejemplo una exposición una dramatización una charla ejemplo una poesía ellas son evidencias directas que a veces confunde lo que son evidencias entregables con las directas recuerden las entregables son las que el niño entrega directo para que el maestro se la evalúe como trabajos escritos que son palpables recuerden palpables y las directas son las evidencias pues como le estaba explicando de charlas exposiciones dramas poesía etcétera y las técnicas son procedimientos que se obtienen a través de una serie de pasos comportamientos además estas actividades son parte de técnicas y son acciones específicas que todas ellas van a facilitar el aprendizaje todas estas estrategias las actividades técnicas deben ser desarrolladas por el estudiante aquí tienen algunos ejemplos de estrategias aprendizaje colaborativo autóctono ejemplos de actividades ejemplos de técnicas ok así que muchachos muchachas ustedes saben que me presenté ni les dije mi nombre por estar con ganas de entrar rápido mi nombre es la profa elizabeth espinoza a la orden de ustedes primero Dios pues vamos a pedirle que nos de esa sabiduría esa fuerza para poder emprender un camino en la docencia diferente que seamos nosotros los que busquemos esa actualización porque como todos saben no lo sabemos todos pero la responsabilidad docente el perfil docente lo debemos tener todos nosotros dejar los problemas en el lugar no llevar problemas al aula de clase porque ustedes saben que los estudiantes perciben hasta nuestra forma de observarlos ellos nos ven todos los días y saben cuando el maestro llega enojado cuando el maestro le pasa algo así que nuestra mayor actitud para poder llevarles a los estudiantes ese aprendizaje significativo cualquiera situación pues que ustedes necesiten saber sobre el módulo sobre las técnicas sobre las estrategias si quieren pues más más información que quieran que uno les mande yo con mucho gusto yo tengo muchos tengo el libro de julio pimienta si ustedes gustan se los puedo mandar hasta el mismo en el mismo teléfono puedo mandarles también el de evaluación educativa puedo mandarle otro de estrategias didácticas para que ustedes puedan utilizarlo en su aula de clase de clase Así que vamos a terminar hoy con mucho gusto. Estamos en contacto porque estamos en el grupo. Estamos en contacto porque estamos en el grupo. Cualquiera pregunta la pueden hacer. Con mucho gusto les respondo. Estén pendientes de la plataforma. Envíen las tareas, las asignaciones en la fecha, por favor. Muchas veces se conectan después de que se ha pasado la fecha de límite de entrega y quedan preocupados porque no lograron mandar las asignaciones. Por favor, estén constantemente viendo la plataforma. Hagan los trabajos con tiempo porque solamente todos ustedes tienen hasta el 30 de mayo para enviar todas las asignaciones. Fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.